Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Macentoni, Dominicano ya repito, bien, la siguiente persona, la siguiente persona, yo lo he conocido recién hace un año, un año y medio más o menos, es una persona muy muy joven, él es estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos, estudió Ingeniería y Sistemas, tiene cuatro años haciendo este proyecto, y una de las características que yo me he dado cuenta de él, que tiene así, que tiene un deseo obsesionado con sus sueños, y muchos de los libros que nos recomienda nuestro sistema educativo Focus, dice, que si tú no empiezas escogiendo y eligiendo un deseo, así, un deseo al cliente, nada en la vida vas a conseguir, entonces, tiene que ver algo con su naturaleza, tiene que ver algo con su pensamiento, y están de acuerdo conmigo que si lo escuchas vas a tener algo de eso, ¿sí o no? Bien. Listo, hoy día vamos a ver una parte que es importante, que se llama cierre, ¿ya? El cierre es una parte principal, ya, tú puedes presentar pésimos, si no sabes cerrar, no hay negocio, entonces, es una de las partes más importantes de este negocio, entonces, él, yo constantemente lo veo en las oficinas, cerrando, 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 lo veo así como un cuchillo y con sangre, si pasa nada, cierra, 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 cierra la gente, ¿ya? Entonces, debemos escuchar lo que pasa, lo que nos va a hablar. Quiero presentarles con ustedes a José Guarman, 8 estrellas de la compañía. Muy buenas noches con Pablo y ustedes, para mí es un verdadero honor y un privilegio estar aquí, nuevamente en Tarima, una de las pasiones que tengo siempre es estar aquí y compartiendo información. Primeramente quiero agradecer a los líderes que han hecho posible que yo esté aquí, al equipo de todo a toda, a toda la gente que organizan todo este tipo de eventos, para que cada jueves estemos recibiendo información del IBE. También quiero agradecer por las palabras a Josual, quien considera que está anfitrionando como los grandes, ¿sí? Levanten lo de la Jiva, ¿sí? Suena, 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 suena. Y definitivamente agradecer a Salas, que siempre se le aprende mucho, por toda esa información de la IBE y que hay tema, definitivamente a esta hora de IBE. Hay que darle un fuerte voto de aplausos también. Listo, señores. Quiero que este tiempo sea lo más valioso. En todo este periodo él entendió que el tiempo es lo más valioso que una persona les puede dar. Ni siquiera es el dinero, no es el tiempo. Entonces, así como voy a estar aquí frente a ustedes, también les pido la mayor atención para que puedan captar información que nos está permitiendo crecer en el negocio. ¿Sí? ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Excelente. Gracias, señores. Pero vamos a subir ya, porque a mí siempre me gusta ahí encender la tarima para poder dar una información. Listo. El título de mi capacitación, ya no le he puesto cierres, sino primero ciérrate, tú primero. ¿Sí? En mi vida hubieron días muy importantes, muy, muy importantes. Uno de los días más importantes fue el año 2011, el 23 de septiembre, me acuerdo. Yo soy de la ciudad de Ayacucho, un 23 de septiembre decido salir de la ciudad de Ayacucho, de la ciudad de Huamanga, donde me crié toda la vida, para venirme a estudiar aquí a Lima. Desde muy joven tenía esa aspiración de estudiar en la San Marcos, fuera de provincia de la San Marcos, una de las mejores universidades, la universidad más antigua y todo el tema. Y llegó ese día, el día 23, decido salir de la San Marcos, venirme acá a Lima. Mis padres estuvieron en contra, incluso me lloraron, y por el tema, ¿qué vas a hacer allá? No tienes ni familia, no tienes a nadie, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es esto que el otro? Pero, como dice, cuando uno es terco y quiere luchar por sus sueños, hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Decido, llevo a Lima, empiezo a preparar, ingreso a la San Marcos, empiezo a estudiar el año 2012 en la San Marcos. Todo iba bien, todo iba bien. Ya me esforzaba bastante, fui residente universitario, logré adquirir una residencia en la San Marcos. El estado me daba todo, todo, absolutamente todo, internet, cuarto, cama, comida. No, nos llevaban la comida hasta el cuarto, creo. Nos atendía, nos engreía bastante la San Marcos. Todo iba excelente, hasta que un día, y otro de los días más importantes de mi vida, un amigo me llama. Un amigo me llama. Me dice, bueno, José, ¿dónde estás? O sea, como que con esas energías, y de la nada el pata lo veía siempre, pero nunca estaba con esas energías, ¿no? De la nada. Oye, José, ¿dónde estás? Me dice. ¿Qué fue, brother? Le digo, acá por el kiosco, en la FAQ. Y le digo, oye, espérame, ahí estoy, ahí estoy yéndome. Ah, sí, ya va acá, le digo. El pata llega, pero emocionado, o sea, está totalmente encendido el pata. Y dice, digo, ¿qué le ha pasado? Digo, ¿no? Y ahí, José, escúchame, aquí la vamos a hacer. ¿Te acuerdas que estamos hablando de algún negocio para hacer algo? Aquí la vamos a hacer, brother. Así que, ¿qué? Le digo, ¿qué? Me lleno a la vuelta de mi facultad, y en las escaleras me pone a explicar este proyecto. Y me empieza a explicar el negocio, y para serles bien sinceros, yo nunca cuestioné nada. O sea, yo me dice, José, vamos a meter acá 6 mil dólares, 6 mil dólares por acá, y la empresa nos va, con 12, 15 personas la empresa nos va a regalar un carro. Y dice, ¿qué? ¿Sabes? Como que me pareció raro, ¿no? ¿Y sabe cuál es lo peor de todo? Que yo le he crédito. ¿Qué es lo que le voy a hablar hoy día? ¿Ustedes creen que a él hiciera un plan de acción? Sí. Ni siquiera habrá tenido dos días, tres días, creo que en el negocio. Pero ese es el nivel de energía que él tenía. Y yo desde ese día, nunca cuestioné el negocio, nunca busqué el lado negativo de esto. ¿Conocen gente que ni bien estás presentando ya estás poniendo serie en Google? ¿Sí? Nunca cuestioné nada. Y ahí empezó otro de los procesos de mi vida, uno de los procesos más lindos, un sinfín de experiencias en este negocio, subidas, caídas en el negocio. Y nada, eso me sirvió hasta ahora. Estamos creciendo y teniendo muy buenos resultados en este negocio. Como les decía, lo más importante es empezar. Lo más importante es empezar. Porque dentro del camino, dentro de esta travesía, dentro de este proceso, uno aprende un sinfín de habilidades. Uno va desarrollando, uno va aprendiendo. ¿Sí? Eso es lo que pasa. A veces la gente como que se demora en empezar. Yo presento a todos los días en las oficinas, hago trabajo de campo, estoy presentando a la gente, y veo a varios del equipo, a muchos de esos equipos, presentando el negocio, y veo a personas que se demoran en empezar, o sea, se demoran en tomar la decisión de entrar a este proyecto. Pero lo más importante, lo más importante que tenemos que entender es, primero hay que empezar. O sea, lo más importante es tomar el primer paso de entrar al negocio, y dentro del negocio vamos a ir aprendiendo, vamos a ir dominando un sinfín de habilidades para poder tener resultados en el negocio y aprendiendo. ¿Quién considera que eso es lo correcto? ¿Sí? Fases. Lo he puesto con los dos de las fases que uno necesita pasar, ya que uno necesita tener en cuenta para tener resultados, y ser más efectivos en el tema del cielo. Lo primero, señores, lo primero, lo primero que tú tienes que... Primero tienes que ser, primero tienes que sentir, que yo he escuchado a varios, y yo he dicho, no, pero este pata habla así porque ya tiene resultados. No, él habla así porque ya tiene resultados, tiene cargos, tiene esto. De hecho, si yo fuera como él, también hablar así, ¿sí, no? Pero lo que no entienden, que ese pata que tiene resultados, en algún momento empezó o no, o ya tenía resultados desde el primer día. Nada que ver, señores. Uno primero tiene que sentirse, uno primero tiene que sentir que tiene resultados. Uno tiene que ser, si quieres ser cuatro estrellas, tienes que sentirte como un cuatro estrellas. Si quieres ser seis, siete estrellas, tienes que sentirte como un seis, siete estrellas. Señores, yo ya pienso que soy un rubí, o sea, yo ya cierro como si fuera rubí, como si fuera un triple rubí, porque de eso se trata, o sea, primero tienes que sentirte, primero tienes que ser. Y luego, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer un plan de trabajo, ¿verdad? Un plan de trabajo, poner la acción, porque no, ya, José, yo soy, y ahí me quedo, tampoco, bueno. Tienes que poner un plan de trabajo, tienes que planificar metas, planificar. Eso nos ha servido. Desde el dos mil, dos mil quince, mediados que yo tomé la decisión de hacer este negocio profesionalmente, y hacer lo que se tenga que hacer para tener resultados, todos estos años, hemos estado planificando, cada cosa que hemos logrado en el negocio, los hemos planificado. Nada ha salido de la nada, todo ha sido planificado. Se planifica, se pone la acción, y vienen los resultados. De esa manera, tenemos que empezar, señores. Siéntanse, siéntanse que ya ustedes tienen los resultados. Y muestren esta actitud, muestren ese carácter, muestren esta celebridad al momento de presentar su negocio, muestren eso. ¿Sí? Vamos a partir de este punto en referencia, y siempre, siempre se los digo, siempre lo voy a repetir, de que es importante tener la mentalidad empresarial. Importante la mentalidad empresarial. Porque hay que decirles que tal vez muchos de nosotros no nos hemos preparado desde ese punto. Simplemente, tal vez, en nuestros institutos, universidades, escuelas de formación profesional, simplemente nos han preparado con qué, con qué mentalidad. Simplemente, tal vez, de trabajar, o ser empleado. Ni bueno ni malo. Yo me acuerdo que mis profesores entraban al salón y decían, yo he trabajado en tal empresa, en tal empresa, tengo tanta experiencia, tantos años, que esto, que el otro. Pero nunca decían, yo he puesto mi propia empresa y he pasado por todos estos procesos. O he entendido, o he experimentado esto. Entonces, todas las personas que ingresamos al negocio, tenemos que empezar a adoptar esa mentalidad importante. La mentalidad empresarial. ¿Ya? Si bien es cierto, si bien es cierto, tal vez, en nuestro negocio, pues, el costo de, se podría decir, el costo de inversión es muy poco, porque déjenme decirles que con 4 mil soles, que es casi lo que cuesta el paquete de mil dólares, no se hace absolutamente nada. Si uno lo ve como negocios. ¿Cuánto creen que cuesta invertir hasta para una bodega, una bodega que quieras poner? Entre 15 mil, 20 mil soles. ¿Quieres poner, no sé, un restaurante? No es 30 mil, 40 mil. Una barbería, ¿no está de moda? ¿Se han dado cuenta que todo el mundo está poniendo barberías? He estado preguntando por ahí entre 30 mil, 25 mil. Entonces, si vemos desde un punto de inversión, recuerden que con 4 mil soles, no vamos a hacer absolutamente nada, señores. Y la gente lo ve, lo ve como que, lo ve caro, ¿no? Entonces, si vemos el punto del negocio, de verdad, es un costo mínimo y por tal motivo, la gente no sabe valorar este negocio. No saben valorar la oportunidad que tienen en sus manos. No saben valorarlo. Y no se toman en serio al desarrollar este proyecto. Señores, bien es cierto, se invierte poco, pero eso no quiere decir que no sea un negocio empresarial. Eso no quiere decir que no sea algo empresarial, tenemos que tener esa mentalidad. Lo que me encanta de este negocio, en un negocio tradicional, tú te podrás asociar con 2, 3, 4 soles máximo, ¿verdad? ¿Sí? Lo que me encanta de este negocio es que no hay límite, tú te puedes asociar con todo el mundo si deseas. Eso es lo que me encanta de esto. Es por eso que se puede ganar bastante en el negocio. Por eso es que hoy en día la red de mercaderos, como decía Joss Valen antes, es una de las industrias de mayor crecimiento, de mayor facturación, no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo, señores. Estamos en una industria muy poderosa. Hay que saber valorarlo. Entonces, principios de un empresario de este negocio, entiendan bien esto, principios de un empresario de este negocio. El empresario de este negocio nunca critica. ¿Han visto gente que para criticando a ellos? ¿Sí? Para hablando detrás del otro. Cuando escuchas a ellos, dices, hermano, no comparto tu información. Y retírate. Porque esa persona no te suma. Esa persona no te interesa. Nunca critiquen, señores. Si ustedes encuentran algo mal, un defecto a las personas, acérdeme que bien, le mando con, si no que puedes mejorar en este sentido, o no me parece correcto cómo estás, o eso, no díselo de frente. Nunca critiquen, señores. Eso solo le resta. Le restan resultados. El empresario de este negocio nunca se queja. ¿Han visto gente que paran quejándose de todo? Que el accidente no llega. Que la malaya que tiene una botella negra. ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar de esto? Que la gente se está yendo otra vez. Están preocupados en eso, ¿no? Señores, ¿eso qué nos interesa? Señores, tenemos que estar enfocados en la meta, o sea, en lograr resultados. Señores, ¿ustedes creen que yo tengo tiempo para estar fijándome qué es lo que está pasando exteriormente? Nada, señores, no hay tiempo. Cuando uno está con las metas claras, con el trabajo constante, señores, no hay tiempo para estar pensando en cosas externas, en problemas. No hay tiempo, señores. ¿Qué hago todos los días? Me tomo mi malaki todos los días ahí temprano para estar ahí bien porque no me puedo enfermar por la misma rutina de vida que tengo. Me tomo el Axel a media mañana, a media tarde me tomo otro Axel para estar con energía. ¿Quién se ha dado cuenta que tenemos que estar con energías? ¿Sí? Tenemos que estar encendidos, señores, ¿qué se va a querer filmar con un apagado? ¿Sí? Ay, ¿quieres trabajar conmigo? ¿Te interesa? ¿Cómo lo has visto interesante, no? ¿Qué tomar el Axel, señores? Si el Axel no le da energía, tomense el mixto. ¿Quién sabe qué es el mixto? Eso ya te enciende, pero a otro nivel, ¿verdad? ¿Sí? Como ellos pueden cuidar nuestra salud, pues, cuidar nuestra salud. En las noches en vez de estar comiendo grasas me tomo mi batido y estoy tranquilo. Y ahí lo complemento con una taza de café para seguir, para seguir. ¿Sí? El empresario de este negocio tiene cero objeciones, señores. Cero objeciones. Las personas que se toman en serio a desarrollar este proyecto tienen cero objeciones. Cero objeciones. Hacen lo que tienen que hacer, así estén bien, o así estén mal. Porque déjenme decirles que la mayoría va a hacer las cosas solamente cuando están bien. ¿Sí? Se han dado cuenta que todos están felices. Cuando hay cheques están felices, ¿verdad? Cuando el equipo está creciendo todos están contentos, ¿verdad? Todos están ahí, ¿no? Están contentos, están en las oficinas, están ahí haciendo home meeting, presentaciones y todo el tema. Y cuando no hay cheques, cuando la gente todavía no está entrando, cuando faltan más cosas, cuando hay problemas, ¿qué? se rajan, se retiran, ya ven a otro multilivel como otra opción. Cuando ven, piensan que allá no se va a hacer otra cosa, ¿no? Piensan que allá no se prospecta, no se presenta, no se cierra, no hay que involucrar, no hay que tener ritmo de trabajo, no hay que alcanzar estrés, no hay que duplicar. Señores, tenemos que enfocarnos en hacer las cosas así estemos bien o estemos mal. Por ejemplo, decirles que en los obstáculos y en los problemas, las personas que son capaces de superar eso son las personas que tienen resultados en el negocio. En todos esos cuatro años, no se imaginan por todo lo que hemos tenido que pasar. A veces la gente ve los resultados pero no ve en el fondo, no ve todo lo que se ha tenido que hacer para tener los resultados que se tienen. Presentaciones de punto en punto, planificaciones, cuántas veces a las dos, tres de la mañana, doce de la noche, once de la noche presentando cerrando rangos. Me acuerdo cuando se lee las siete estrellas en diciembre de 2016 con Felipe, con Jorge, con toda la gente ahí en el Real Plaza, en Plaza Norte. ¡Ah, la hora del 20! ¡Oye, pero esto es año nuevo! ¡Sí, hoy ya tenemos! De paso, pasamos año nuevo por acá. La gente venía y cerrando rangos. Mis siete estrellas se cerraron el 31 de diciembre. ¿Sí? ¡Bien! Porque entendimos eso, entendimos la importancia de que si tú te pones las metas, haces lo que tienes que hacer para cumplir esas metas. Porque es importante que a tu cerebro lo programes, a tu mente le programes para cumplir la meta. Meta que te pones, meta que haces lo que tienes que hacer para cumplir la meta, para cumplir. Si es que no lo vas a cumplir es mejor que no te lo pongas. ¿Por qué es peor? Lo estás programando en tu cerebro para no cumplir las metas y lo estás mal acostumbrando. Entonces, si tenemos los resultados que se está avanzando es porque meta que se pone, meta que sí o sí se cumple. Que empezaba ese punto, señores. Incrementa tu nivel de pasión. Esa palabra me encanta. Un empresario, señores, es una persona muy apasionada. El día de ayer un amigo me escribe, un amigo de San Marcos me escribe como a las nueve, diez de la noche y me dice, oye, José, tanto, tanto te explotan ahí y hasta las diez sigues trabajando, me dice. Y yo le digo, brother, cuando algo te apasiona no te das cuenta de la hora. ¿Qué le ha pasado a esto? Oye, no te das cuenta de la hora de rato. O sea, estás tan apasionado con lo que haces que yo ni me doy cuenta, señores, a veces la gente me dice, oye, ¿qué día estamos? Y la hora se pasa porque uno está apasionado con lo que hace. Y como le digo, eso me mostraron a mí desde el primer día que entré al negocio. Esa persona que a mí me firmó el cual siempre y le voy a estar agradecido, de verdad, muy agradecido a esa persona que pensó en mí porque la verdad es que nadie me había llamado para hacer negocios. Esa persona fue el primero que me llamó y con el primero que me filé. Me llamó apasionado, o sea, me sentí su energía de ese pato. Sentí esa energía. Yo considero, ¿qué hubiera pasado si el pato no le haya llamado todo apagado? José, ¿qué haces? ¿Tienes tiempito ahí? ¿Tú crees que puedas venir para conversar? Probablemente no me hubiera firmado el negocio. Muy probable es que no me hubiera firmado el negocio. Por eso, señores, para hacer este negocio te vas a estar con la pasión alta. La pasión alta genera una energía y tu energía empieza a subir. Y cuando estás con esa energía, señores, déjenme decirles que cierras a quien sea. Es más, ni siquiera necesitas creo que presentar la hoja. Un rato, nada más, algunos datos y detente. ya, 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 ¿empezamos? ¿Sí? De una vez. ¿Me entiendes? Cuando la pasión está alta, señores, la técnica es lo de menos. Cuando queremos apagar, José, ¿cómo lo haces? José, ¿qué es esto? José, ¿cómo lo haces? Nada, se me viene ningún secreto, simplemente uno está encendido, uno está con la pasión alta, con la energía alta. Y la técnica es simplemente lo de menos. Es algo que se da, es algo que se aprende y se pone en acción, se pone en práctica y se tiene resultados. ¿Sí? Entender, hacer calidad, calidad, señor. Yo soy de esas personas que, ¿ves? José, tú, ¿ves? ¿trabajas, ¿no? ¿Qué es lo que lo haces? ¿Trabajas poco? ¿Estás ahí? ¿Cómo que más te paras, te demoras pensando, estás pensando, estás analizando y todo el tema? Claro, les digo, sí, o sea, yo me gusta trabajar, sí. Me gusta trabajar y hacer calidad, no me gusta estar ahí como que veo ahí en las oficinas que la gente está con su laptop, están ahí, están haciendo, están tomando café, están haciendo hora, que esto, que lo otro. yo lo veo particularmente en mi punto de vista para el tiempo. Cuando hay que planificar y buscar, buscar resultados. Si la gente no viene a las oficinas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir, ¿no? Tenemos que salir a buscar resultados donde se tenga que salir para plantearse, si te has planteado esa meta, sales y lo cumplen. Y eso es lo que me encanta, o sea, si yo voy a trabajar, si yo voy a poner esa zona, yo necesito leer resultados, necesito trabajar por algo y ver resultados. Me gusta trabajar y tener resultados. Tener resultados. Un poquito de técnica, un poquito de técnica. ¿Qué es cerrar? Cerrar es concretar, mentalidad empresarial, es concretar. ¿Un buen sí o un buen no? No. ¿Un buen sí o un buen no? Yo tengo que programar eso a mi mente. ¿Es un buen sí o es un buen no? Señores, ¿cuatro años presentando el negocio? Cuatro años. En promedio presentan entre cinco a diez personas diarias, más o menos, es un promedio que tengo. ¿A cuántos creen que he presentado en todos esos cuatro años? Demasiada gente, ¿verdad? Y la mayoría de excusas, de objeciones que me ponen es no tengo dinero y no tengo tiempo. Tiempo y dinero. ¿Es la maldición o solo a mí me pasa? ¿O solo a mi equipo? La mayoría no tiene dinero, la mayoría no tiene tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque ya el cerebro, el subconsciente está programado para, no para, para actuar, o sea, para retener eso, ¿no? O sea, para esas excusas, no tengo dinero, no tengo tiempo. O bien tienes dinero o bien no tienes tiempo. O bien tienes tiempo y no tienes dinero, pero no puedes tener ambas cosas. Por eso es que todos los días nos cruzamos con esas objeciones. Y hace muy poco o sea que te dicen déjame pensarlo, consultarlo, por ahí también los que se quieren asegurar, ¿cuándo les han tocado? Oye, sí está bacán, sí, 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 lo voy a entrar, pero primero déjame buscarme a mis dos y como ellos me entran. ¿Sí? ¿Se han encontrado con varios de esos? Otros que quieren investigar, ¿no? Son investigadores por ahí. Pero al final todo es miedo, señores. O sea, las excusas son miedos. ¿Y el miedo en qué se refleja? En dinero. La gente no quiere gastar su dinero. ¿Por qué tendrían que poner cuatro mil o dos mil soles? Tienen miedo de gastar ese dinero. Entonces, ¿quién tiene que sacarle ese miedo a las personas? Nosotros. Nosotros. Pero para eso tenemos que estar ence, encendidas. Regla de venta. Yo no discuto, simplemente me pongo en su lugar a esa persona. La regla del espejo. ¿Quiénes han escuchado esa regla? La regla del espejo. No discuto, simplemente me pongo en su lugar a esa persona. Me pongo en su lugar. Si esa persona me dice, José, mira, sí está chévere, pero la verdad es que no tengo el dinero. ¿Yo qué le voy a decir? Brother, al igual que tú, yo tampoco tenía el dinero. ¿Ya está? Me pongo en su lugar. Yo tampoco tenía el dinero, pero eran tantas las ganas que yo tenía de hacer esto, ya que ese mismo día me conseguí el dinero y lo que tenía que hacer y le cuentas tu historia. Le cuentas cómo tú te has conseguido el dinero, cómo has entrado al negocio. Recuerda señores, desde el primer minuto uno ya tiene una historia en el negocio, ¿verdad? ¿Sí? A todos se nos ha presentado en algún momento y todos hemos tenido que conseguir el dinero. Entonces le cuentas tu historia. Hay algunas preguntas claves de cierres que nos están sirviendo bastante. ¿Ya? Una de las primeras preguntas es, oye, brother, ¿te ves trabajando conmigo? ¿Sí? ¿Te ves trabajando conmigo? Usualmente es una pregunta para que esa persona te diga que sí. Brother, ¿cuántos años nos conocemos? ¿Tantos años? ¿Y qué tienes que pensar? ¿O qué es lo que te falta para tomar una decisión? Y esa pregunta de frente, brother, sí, sí quiero, pero la verdad es que no tengo el dinero. Brother, al igual que tú, yo tampoco tenía el dinero, pero eran tantas las ganas que yo tenía de hacer eso, de verdad, desde el primer minuto que me presentaron que me conseguí el dinero de esta manera y le cuentas cómo tú te conseguiste ese dinero, si te has prestado, has pasado en la tarjeta de crédito. Yo le digo y le cuento, mira, brother, tenía tantas, eran tantas las ganas que tenía de hacer esto que lo quise en justo cuando me presentan el negocio estaba ya a punto de comprarme una laptop, una i7 para programar. Ya tenía el dinero, yo lo había juntado como cuatro meses antes, incluso mi señora madre me mandó una parte ya para terminar, o sea, para completar todo y comprarme esa laptop y ahí me presentan el negocio y ese día estaba el laptop o el negocio, el laptop o el negocio, el laptop o el negocio. Y ahí es donde le dije, mira, brother, la verdad, yo tengo el dinero, vamos, te entrego, de una vez inscríbe, porque si yo hoy día no le entro, probablemente ya no le entro el negocio, porque ya el dinero te agranda. Y eso no cuento, es una historia, es lo que me ha pasado a mí. Entonces, simple, cuenten, cuenten, cuenten su historia, cómo ustedes han entrado al negocio, qué es lo que han hecho para tomar la decisión y estar dentro del negocio. Como dice, los datos informan, pero las historias ven. Cuenten su historia, es importante, importante, una historia impacta. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? ¿Qué es lo que han tenido que sacrificar? Porque nadie ha programado gastarse 4 mil soles o 2 mil soles en productos o alguien ya tenía programado. Nadie, ¿verdad? Yo no decía, oye, ¿sabes qué? Voy a guardar esto y a ver si me presentan un negocio de productos, y voy a comprarme a malakis en 4 mil soles. ¿Sabes qué? Nadie. Nadie programó eso. Cuéntale esa historia, ¿qué es, cómo es, qué es lo que tú has hecho para conseguir esto? O sea, para entrar al negocio. Es importante. Y entender la regla principal en cierres. Señores, el 80% vas a escuchar y solamente el 20% a alguien. Como dicen, no tenemos dos oídos para escuchar más y una sola boca para hablar menos. Yo veo ahí a la gente una hora cerrando ahí, que no sé qué le hablarán de una, no sé cuánto hablarán, para que al final se unita le diga si está interesante, yo te llamo. Señores, cosas concretas ni más. Escucho más, hago preguntas, de todo lo que te he presentado, qué parte más te ha gustado. Si esa persona me dice el negocio, ¿de qué le tengo que hablar? Del negocio. Pero me veo a otros que dicen, ah, ya sí, los productos, son buenos los productos, que esto te va a decir. cuando tú tienes que escuchar y responder en base a lo que él te está diciendo. Si él te dice, los productos, ¿de qué le tienes que hablar? Si él te dice, no, me gustan los viajes, ¿de qué le tienes que hablar? Entonces, por eso es que es importante que nosotros aprendamos a escuchar. A escuchar qué necesidad tiene esa persona o qué es lo que esa persona ha visto en el negocio y enamorarlo, encantarlo de eso. Si me dice que es del viaje, le digo, oye, brother, la empresa te lleva de viaje tres veces al año, si te haces cuatro, tres, y cómo te hacen las cuatro veces te haces de esta manera, de esta manera, y yo estoy acá, yo te voy a apoyar. Recuerda, a las personas yo te voy a apoyar, voy a estar contigo, hacer lo que tenga que hacer para tener resultados. Mira, todo el equipo que tenemos, como ellos no vamos a parar arriba. Una vez, empecemos a trabajar, yo te voy a apoyar, yo te voy a apoyar. Importante entender esas reglas, señor. Que hablar menos y escuchar, escucharnos. Escucharnos. Recuerden, igual, todos son habilidades, una habilidad no se desarrolla a la noche, a la mañana, señorías. No se desarrolla a la noche, a la mañana. Es un proceso, es un proceso. Definitivamente, si yo presento una sola vez a la semana, ¿qué habilidad voy a desarrollar? O al menos estoy presentando dos, tres personas, definitivamente me voy a tardar, me voy a demorar en desarrollar habilidades. Pero si yo soy una persona que está todos los días, o al menos los horarios que se han puesto, ¿no? Considero que cada uno no se va a dedicar de ir al negocio, cada uno ya entra con una profesión, con un trabajo, ¿no? Las pocas horas que tú te has puesto o te has puesto una meta, un ritmo de trabajo, entonces esas horas haz que sean calidad. Y si la gente no viene, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir con esas personas, ir a hacer mis presentaciones, donde sea, a su oficina, al estar, a donde sea, y hago las presentaciones por allá, cumplo la meta. Y más presentaciones definitivamente me voy a volver mejor cerrando, voy a ser el mejor cerrando. Mientras más practique, más voy a desarrollar las habilidades, ¿sí? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí? Excelente. Y ahí poco a poco los resultados llegan, señor. Los resultados llegan. Y para que lleguen los resultados es importante entender esta palabra de persistencia. Persistir. ¿Y qué es lo que nos va a hacer persistir en el negocio? El sistema educativo. Hoy en día contamos una plataforma educativa Focus que de verdad, a mí particularmente, el sistema educativo fue vital para que yo me quede en el negocio. audios, todos los días audios, 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 eventos, no se permitan faltar a ningún solo evento, a ningún solo evento. Libros, señores, libros, audios, libros, seminarios, eventos, eso es lo que te va a permitir desarrollar la mentalidad. Importante, señores, desarrollar la mentalidad. Nuestra mentalidad nos va a permitir tener resultados, nos va a permitir persistir en el negocio, pese a los problemas, pese a los obstáculos, vamos a salir adelante y tener resultados. Porque déjenme decirle que algo bueno no se construye en la noche o en la mañana. Algo bueno no se construye en la noche o en la mañana, es un proceso. Y para resistir ese proceso tenemos que educarnos, educarnos. Y para eso contamos con un excelente programa educativo. y como les decía, los resultados llegan, señores. Yo agradezco a Dios, agradezco al trabajo que hoy en día está llegando el equipo, han llegado personas maravillosas a mi organización. Agradecer también siempre a mi línea de patrocinio, Felipe Sosa, Mijail, que siempre han estado ahí detrás de mi persona para, pese a los problemas o los obstáculos, seguir con el negocio, seguir con el sueño, seguir con las metas. Agradecer a los líderes más comprometidos de mi equipo, de verdad, me olvidaría nombres, a el gran Jorge, a el gran César, a Jesús, a Jaime, que están ahí dándole con todo el negocio. Definitivamente se están logrando resultados. Gracias a que ellos también compartieron la visión, compartieron el sueño conmigo. Y nada, ahí estamos viajando el equipo ahí. Estuvimos hace poco en Punta Cana. Ahora nos vamos a Puerto Vallarta con varios calificados y calificados del equipo. Tuve el honor también ahí de compartir tarima con una de las personas que más que mi amigo es mi hermano, Gran Felipe. Ahí nos dieron un chequecito ahí importante, importante como para cumplir la primera meta, una de las primeras metas. también fui, bueno, soy parte de los 25 de mayores ingresos también de acá para la semana. De aquí un par de semanas vamos a estar en Colombia compartiendo con los 25 líderes de mayores resultados en el negocio. Efectivamente, con toda la humildad de seguir aprendiendo más, porque eso es lo que tenemos que hacer, constantemente aprender, aprender en el negocio. Y bueno, hace tres semanas también tuve una de las metas que quería fue comprarme este carro, este Porsche. Yo lo vi en 2014, lo vi en 2014 el carro por primera vez y me impactó, particularmente a mí me impactó. Yo soy un enamorado de los carros, de verdad, me impactó bastante y yo dije ¿cómo rayos tiene este pata? Cuando lo vi, ¿cómo le hizo para tener esos resultados que tiene? Y me puse esa meta, me puse esa meta y de trabajar por esa meta. Y ya, ahora, tres años después se logró prácticamente, cuatro años después se logró esos resultados y ahí estamos, estamos yendo por más. Hace tres semanas también me puse a meditar, ¿sigua cuándo les ha pasado que se ponen a meditar ahí de su realidad, de los resultados que están teniendo? Me sacó el carro, me saqué el carro y bueno, ese ya no dormí, ya, no, veía ahí el garaje y el carro estaba ahí. Entonces, cuando te dice, hace chévere, ¿no? Y por ahí escuché que en el mar uno medita mejor, ¿sí? Con las vidas del mar, con el viento. Agarro el carro a las seis de la mañana y me fui a la Costa Verde y empecé a meditar en mi realidad. Y ahí me acuerdo hace cuatro años, doy como que, reforzaba mi vida hace cuatro años y me acuerdo el día en que me presentaron al negocio. Como les conté, yo nunca cuestioné nada, nunca le vi el lado negativo a este negocio, yo simplemente tomé la decisión de hacer bien las cosas y meterle con todo al negocio. Y también me pongo a pensar, ¿pero qué hubiera pasado si hubiera dicho que no? Porque era una probabilidad, ¿verdad? Sí, era una probabilidad, o sea, yo hubiera dicho, mira, tú le apuntas a comprarme esta laptop y no, pues no, y hubiera dicho que no, ¿verdad? Sí, era una probabilidad. Cuatro años después me pongo en esa realidad de haber dicho que no, cuatro años después, probablemente no me estaría yendo mal, ya no me estaría yendo mal, ya estaría, yo ya terminé la universidad, estaría trabajando, probablemente tal vez por sanicir, una empresa, un banco, qué sé yo, como varios de mis compañeros, pero de seguro todavía me estaría subiendo al metropolitano, todavía me estaría subiendo ahí, todo apretado, todo ilustrado, yo me estaría pisando, estaría así, hasta las seis ahí, todavía estaría viviendo en la residencia de San Marcos, cuando varios de mis patas lo hacen, todavía estaría ahí, todavía estaría ahí en la residencia, a los 25 años, todavía recién estaría buscando como que qué hacer en la vida, ¿no? Porque considero que a los 24, 25 años recién una persona está buscando qué hacer en su, no, su futuro, ¿no? Estaba recién programando a ver qué voy a hacer, ¿no? y me pongo a pensar cuando dije que sí, cuando dije sí, decidí hacer bien las cosas y me pongo en esta realidad, he pagado lo de hoy a mis padres, vivo bien, con resultados y todo el tema y ahí me pregunto mil veces hubiera dicho que sí nuevamente, un millón de veces hubiera dicho que sí, y si tendría que construir nuevamente el negocio lo haría de cero y todas las veces que sea, porque sí se va para arriba, señores, sí se va para arriba. Gracias. ¡Gracias!